El hecho se registró a eso de las 7 y media de la mañana de este lunes cuando Carabineros es alertado de una persona que se quería lanzar a las aguas del seno del Reloncabí. Fue en ese momento cuando el cabo Segundo Pablo Salazar, sin dudarlo, se lanzó al mar para rescatar al hombre. El día de hoy, encontrándonos de servicio durante toda la noche en la Plaza de Almas de Costumón, alrededor de las 7 y 20, fuimos alertados por un tan séptimo que ha pasado por el lugar. En relación a que una persona, sexo masculino, tenía claras intenciones de arrojarse al mar desde el muelle que se encuentra dedicado. Y es por eso que nosotros vamos a verificar esta situación y antes de llegar vimos como esta persona se arrojó al agua. Y es por eso que junto con mi colega le pregunté si él sabía nada y él me dice que no. Así que por esta situación me arrojé yo que tengo conocimiento de nada. O sea, sé nadar según creo yo bastante bien y fue por esa decisión que me arrojé al agua, rescatar a esta persona. El hombre de 79 años fue rescatado por el funcionario desde las gélidas aguas de la costanera de la ciudad y entregado al personal del SAMU, quienes reanimaron y trasladaron a la persona hasta el hospital regional. Eso sí, no es la primera intervención del cabo Salazar en una situación de emergencia, pues en abril pasado logró persuadir y rescatar a una mujer que se quería suicidar desde el viaducto de Puerto Montt. Bueno, sin pensar mucho en el frío que hacía a esa hora, es la vida de una persona que está en juego, entonces uno lo deja todo, no piensa en el frío, no piensa en que puede salir algo mal, sino solamente rescatar a la persona. Su nueva destacada participación le valió las felicitaciones del jefe de zona, el general Patricio Yáñez, quien destacó la valentía del funcionario, quien pese al riesgo y el frío que a esa hora reinaba, cumplió con parte de su juramento de servicio. Es parte de nuestro juramento de servicio que nosotros debemos hacerlo carne. Día a día hay muchos carabineros que pueden dar su vida por la comunidad. Y por eso que el fiel al juramento de servicio es que nosotros realizamos estas acciones que sin duda alguna son recompensadas por la comunidad. Producto de la asfixia por inmersión que presentaba el adulto mayor que se lanzó desde el muelle a las aguas de la costanera de la ciudad, murió algunas horas después en el hospital de Puerto Montt. Ello, según informó el recinto asistencial.